¡Suscríbete al canal! Y vino uno de los representantes de aduanas de Estados Unidos y tuvimos una experta también del tema México-Estados Unidos, entonces la discusión fue muy enriquecedora sobre la relación México-Estados Unidos en nuestro particular punto de vista representando aquí a las empresas estadounidenses en México, pues tenemos que ser partícipes de este diálogo que emana de congresos como este particularmente ¿Por qué? Porque los productores de Jalisco son a fin de cuentas los más importantes productores a nivel en Estados Unidos y pues con mucho gusto por aquí estamos presentes. ¡Qué bueno que tocas ese tema! Porque bueno, sí lo sabemos aquí en el país, Jalisco se distingue por ello, ¿no? ¿Y cómo están a nivel nacional las exportaciones hacia Estados Unidos? Pues las exportaciones van bien, evidentemente con el tipo de cambio pues ha sido afectada, toda exportación inclusive automotriz ha sido afectada, ¿no? Y de igual forma pues la agrícola más, es más, es más, todavía más vulnerable porque pues tienes muchos micro, pequeños y medianos productores, ¿no? No las grandes empresas que pueden sostener a lo largo del tiempo pues precios muy reducidos, ¿no? Entonces, pues creo que es un factor importante, pero se va a volver a componer como siempre pasa en los próximos meses y a fin de cuentas en Estados Unidos pues todo producto agrícola, ¿no? Y particularmente frutas y verduras están en cada uno de los comedores de los estadounidenses y son procedentes de México, ¿no? Entonces es una parte importante. Importantísima, yo diría, porque la comunidad mexicana está tremenda allá, ¿no? Los restaurantes mexicanos, la comida, o sea, muchas veces no distingue la diferencia de la comida que preparan allá a la que se prepara acá. ¿Por qué? Porque se llevan todos los insumos de allá. Sí, totalmente, ¿no? Sigo prefiriendo las tortas ahogadas de acá de Guadalajara, pero sin duda, como tú dices, hay una sinergia, sí, una alineación entre los dos países muy importante. Hoy en Estados Unidos hay 38 millones, el 12% de la población son americanos con ascendencia mexicana, más otros 10 millones, aunado a esos 38, que son residentes mexicanos legales en Estados Unidos. Entonces está hablando de una población de casi 50 millones de personas que tienen una influencia muy importante con y hacia México y sin duda son los que, como tú muy bien apuntabas, pues los que preparan las comidas, tienen sus restaurantes y le dan ese toque mexicano, ese sazón mexicano a todo lo que estamos consumiendo en Estados Unidos. Oye, ¿cuál podría ser la problemática y cuál es el perfil de los exportadores? Claro, pues mira, yo creo que una de las problemáticas sin duda es un tema político con Estados Unidos, porque evidentemente tienes agricultores en Estados Unidos que quisieran ver el mercado cerrado, ¿no? Pero pues evidentemente con el T-MEC es imposible hacer eso y entonces se generan en algunas ocasiones controversias o disputas entre las dos naciones o las tres, incluyendo Canadá por el T-MEC. Y la realidad es que a veces son una pérdida de tiempo y dinero para todos. Jalisco tiene una gran oportunidad y no nada más Jalisco, sino todos los productores de México en exportar todavía más a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en el aguacate, si tomamos un producto solamente, pues hoy se está satisfeciendo el mercado con el 30%, ¿no? O sea, México está teniendo el 30% de participación cuando esto pudiera ser mayor. Y creo que estas, por ejemplo, esas como también el jitomate o el bell pepper, por ejemplo, pues hay grandes oportunidades en cada una de estas, pues de estas líneas de negocios, y lo podemos ya llevar así, pues para hacer más todavía con Estados Unidos. Hoy justo platicábamos de seis puertos nuevos que están abriendo entre México y Estados Unidos para darle esta fluidez a la frontera México-Estados Unidos y que se necesita, ¿no? Porque ya tienes 10 mil, aproximadamente como 10 mil a 12 mil tractocamiones cruzando todos los días la frontera México-Estados Unidos y no está hecha la frontera para ese tipo de logística, ¿no? La verdad es que ni en, digamos, ni en terrestre, pero tampoco en férreo y mucho menos aéreo, ¿no? Entonces, este tipo de retos, pues evidentemente le produce un freno importante al productor de Jalisco y de otras partes del occidente también y de todo el país. Es una gran prioridad para el gobierno de Estados Unidos y sin duda también una gran prioridad para el gobierno de México. ¿Cómo viste este congreso? ¿Qué hay? ¿Qué uniones? ¿Qué trabajos se pueden hacer en conjunto México-Estados Unidos? Claro, yo veo este congreso como una herramienta vital. No podemos perdernos congresos como este. Yo estoy muy agradecido por la invitación, sin duda, de que participara en este congreso y que está teniendo cada vez más participantes, más interés. Y lo más importante es que están cerrando más negocios, no nada más de mexicanos aquí presentes, sino de empresas estadounidenses con empresarios mexicanos. Sí, que esa es a final de cuentas, creo, la intención de todo esto, ¿no? Que se haga un ganar-ganar y que se integre más. Exactamente. Y Jalisco es uno de los estados más innovadores. El emprendedurismo de los jaliscenses es notorio en todo el país. Este nivel de empresario y emprendedor es importante y sin duda el sector agrícola es vital para todos los emprendedores de Jalisco. Entonces, la verdad, aplaudo estos esfuerzos. Esperemos que se continúen dando todavía más encuentros como este, porque creo que hay muchas oportunidades para seguir desarrollando el campo mexicano, las oportunidades entre México y Estados Unidos. Y pues tenemos la bendición de estar pegados al mercado más grande, ¿verdad?, del mundo que es Estados Unidos y tener un gran tratado, que es el T-MEC, que protege a los mexicanos, a los estadounidenses y también a los canadienses. Perfecto. Pues muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, esta plática, esta charla con todas las gentes y el haber venido también a este congreso, pues que lo has nutrido excelentemente bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, te agradezco y un saludo a todo tu público.